Ahora lee el siguiente problema. Doris le ha propuesto a Fernando jugar con botones. Para eso deben contar y colocar grupos de 10 en una bolsa. Observa los botones que usarán. Acá tenemos este grupo de botones. Vamos a contar cuántos hay y vamos a colocar grupos de 10 en una bolsa. ¿Cuántos grupos de 10 formarán? ¿Cuántos botones quedarán sueltos?